Nos quedamos solos En la cara, te besé en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete Y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano Decídete Como cada noche, vuelvo a acompañarte A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa, mirando tu foto Sueño con tus ojos y en silencio siento amor Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete Y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano Decídete Decídete, que no puedo resistir sin tenerte 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 Decídete, que no puedo resistir sin tenerte